¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, buenas tardes a nuestro compañero Dennis Castillo en los controles principales. Saludamos a don José Bustos en el estudio de grabación. Ahora tenemos un compañero nuevo que se me fue el nombre. Alexis. Alex. ¿Y el apellido? Romero. Alex Romero, como el excapitán de la sección del servicio de vigilancia aérea. Ok, que nos debe estar oyendo ahí. Saludamos también a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes este año, si Dios lo permite, en febrero son 13 años de transmisión ininterrumpida. Nacimos como un programa de Cultura Ciudadana, donde ustedes y nosotros podamos opinar de una manera vehemente, sí, puede ser, de una manera franca y directa, claro que sí, ojalá que siempre sea así, pero sobre todo con educación. Las personas decentes podemos decirnos las cosas con educación y, por favor, como siempre decimos, no hay que personalizar las situaciones. Son las instituciones, son las entidades, son las empresas, las que muchas veces no tienen los mejores de los rumbos, pero no personalicemos ni hablemos de las familias de las personas. Eso es un llamado, ahora que estamos en la primera semana del 2019. Les recuerdo, usted nos está escuchando a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa. También nos puede escuchar a través del Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos nosotros en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, por si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, ahí nos puede escuchar. Como les habíamos prometido y yo quiero agradecerle públicamente al señor Ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto Rojas. Gracias, don Michael, por haber aceptado nuestra invitación. No lo dejamos casi ni arrancar el año, pero yo creo que es muy importante que los costarricenses y toda la familia de los diferentes cuerpos policiales, que son miles los que dichosamente tenemos dentro de Horizontes, que nos enteremos cuáles fueron los resultados del 2018, que a la fecha lo que yo he estado viendo en resultados del 2018 son muy positivos, y también cuáles son los retos que va a enfrentar la cartera que usted dirige, como es el Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, para el 2019. Bienvenido, señor Ministro, don Michael Soto Rojas. Gracias por estar en Horizontes. Bueno, muy buenas tardes, don Edgar, Dennis, saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan, saludos para todos los policías, que yo sé que este programa es muy escuchado, para las jefaturas, para los señores del sindicato, que sé que también nos escuchan, para Gerardo, el sindicato de migración, para Maynor y Jonathan, para doña Xiomara también, a Dennis de Cartago allá, de ANEP también. ¿Dónde? Dennis Dondi, sí, sí, buen amigo, buen colaborador. Sí, cómo no. Entonces, un saludo para ellos, deseándoles éxitos en este año, y pues aquí estamos a la orden para tratar de evacuar todas las dudas posibles. Gracias. Son las palabras de inicio de don Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad Pública, hoy en vivo, acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo, tenemos el WhatsApp 83-41-41-42, para que usted envíe ahora después sus reportes de sintonía, sus comentarios, sus apreciaciones, sus consultas al señor ministro. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. Señor ministro, podríamos empezar por las cifras que hemos venido leyendo en diferentes medios informativos y en algunos comunicados, que don Jaime Sibaja, aquí presente, jefe de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, sus compañeras y compañeros, a quienes les agradecemos también la información que nos tienen constantemente. Este, hemos visto con mucha alegría, sinceramente, milagros no hay, milagros no hay, milagros no hay, pero este, si es cierto que se ha venido reduciendo algunos hechos delictivos, cosa que nosotros aplaudimos y reconocemos, aunque estamos claros de que siempre hay gente que ve las cosas solamente con los lentes negativos de toda la viña del señor. Así es, no, muchas gracias, don Edgar. Este es el trabajo realmente de los policías, de la Fuerza Pública, de Guardacostas, de Fronteras, de Vigilancia Aérea, de la Policía de Migración, la de Control Fiscal, el Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía, creo que no se me olvida ninguna de las policías, porque eso es un trabajo de todos, no podríamos atribuirlo solo a un grupo en especial, no, no, todo lo contrario, es un trabajo muy, muy arduo. Y a como hay resultados positivos, porque uno debe ser sincero en estas cosas, bueno, también tenemos aumentos. Uno de los datos más relevantes, ya para entrar en materia, que a todos nos acongojan, porque es uno de los indicadores de violencia, es el tema de los homicidios, que para repasar, desde el año 2012 venía en un franco ascenso, tan es así que el 2017 terminó con 603 homicidios, con una tasa de un 12.1 por cada 100 mil habitantes, y nunca había ocurrido semejante ascenso. Este año tenemos en este momento 587, y quiero aclarar esta parte, si usted me lo permite. Por favor, adelante. Este, normalmente hay algunas autopsias pendientes, porque hay, ya ven, sea cuerpos que aparecen en estado de descomposición, o que no están claras las autopsias, y que hay que concluirlas, que están los análisis en patología forense del organismo de investigación judicial. Normalmente sube dos o tres más, o puede mantenerse por ahí. Lo cierto es que en este momento tenemos 587, no va a llegar a los 603, probablemente podemos estar cerrando por ahí 588, 589, lo que nos ubica en una tasa de un 11.7. Situación que, como les digo, que es muy positiva, que tiene que ver con el trabajo de todos, y que nos tiene contentos. Muchas personas ahí, don Edgar, viendo las redes sociales, ¿verdad? Que hay de todo, hay gente que se enoja y ofende, porque al país le va bien, porque esto no es una cuestión personal, ¿verdad? Yo vi algunos comentarios que realmente, y que dicen que usted lo menciona, señor ministro, a uno le duele como costarricense, como ciudadano, cuando la gente es tan mezquina que les cuesta, primero están fotografiándose de cuerpo entero, con la ignorancia sobre el tema, probablemente no conocen el tema, pero como en las redes sociales se permite poner de todo, entonces desgraciadamente hay algunos que se le fueron encima, tanto al ministerio como a su persona propiamente, diciendo que no son logros, que no se ha hecho nada bueno, que hay mucho por hacer, que esta administración está perdida en el tema de seguridad, etcétera, etcétera. A uno le duele, sinceramente, y conste que no lo hago por adulación, lo hago como un reconocimiento, y como persona decente, que soy dichosamente, y como me educaron mis padres, hay que saber reconocer cuando las cosas se están haciendo bien. No se puede ser tan mezquino, ni espiritual, ni mentalmente, realmente es hasta vergonzoso. Ahora, le pregunto, hay temas que han venido ocupando los titulares y los espacios en medios de información, como es el tema de las drogas, que las drogas, el tráfico, el narcotráfico ha venido, tanto el micro como el tráfico internacional de drogas, ha venido dejando una estela de sangre y de violencia en nuestro país. Entonces, qué sé yo, balaceras en la mañana, en la tarde, vehículos que transportaban personas que habían sido torturadas, degolladas, asesinadas, etcétera, etcétera. Esas cosas no se veían en nuestro país, y usted que tiene una trayectoria en medios policiales de hace muchos años, nosotros tenemos solamente 13 años de estar por acá, algo hemos aprendido, pero coméntenos cuál es la situación con la violencia que trae el narcotráfico, tanto el micro, que es otra cosa, esto es como el doméstico, como el internacional. Sí, claro. Aquí vale la pena decir, respecto al primer comentario, en realidad esto es el trabajo de todos los policías, y ser policía es uno de los trabajos más ingratos, porque a pesar del esfuerzo, de las trasnochadas, del análisis, de la inteligencia, bueno, no se le queda bien a nadie, pero realmente no vamos a tomar eso en cuenta, sino vamos a tomar en cuenta los comentarios positivos. Yo le agradezco mucho a todas las personas que nos han apoyado, y no a mí como persona, sino al ministerio, a mis compañeros policías, que ellos hacen el trabajo de una forma muy profesional. Entonces, yo les agradezco mucho a todos el esfuerzo. También debo decirle que los primeros cinco meses de este año se proyectaba que íbamos a llegar a 645 homicidios. Ahí están los datos, cualquiera los puede ver en la página del organismo. Si usted hacía una proyección estadística, los primeros cinco meses íbamos a llegar hasta allá, y hoy estamos con 16 menos de momento. Eso implica que probablemente se han evitado 61 homicidios, que eso es muy importante, porque son 61 familiares de usted, míos, que gracias a Dios no murieron, o conocidos, o gente de barrios y demás. Y bueno, hay algunas otras aristas que cuando usted lo tiene bien los podríamos ver, en cuáles rubros disminuyeron, porque está el tema del ajuste de cuentas, que tiene que ver un poquito con el tema de narcotráfico, que aquí tienen que ver mucho las investigaciones criminales que ha hecho el organismo, que ha hecho la fiscalía, y que el ministerio ha apoyado, donde ahí fue la disminución más importante, con un 17% de homicidios, 51 casos menos, porque ciertamente el tema del narcotráfico nos agobia. Yo aquí pretendo ser muy sincero, tengo claro que el país no está en las mejores condiciones de seguridad, pero estamos luchando, estamos luchando, y una de esas luchas es este resultado positivo, y tenemos disminuciones en otras áreas. Entonces, bajamos en robo y asalto a viviendas, bajamos un poquito en hurtos, bueno, y subimos en otros, como los asaltos, que es un tema que preocupa mucho y que tendremos que enfocarnos a trabajar. Y desde el punto de vista del narcotráfico, ya para aterrizar un poquito en la pregunta que usted me hacía, bueno, este año pasará la historia como el año que más droga han decomisado todas las policías del país. Nunca habíamos llegado a una cifra de este tipo, son 40 toneladas, 787 kilos. ¿40 toneladas? 40 toneladas, 787 kilos. Dios santo. Entre cocaína, que fueron casi 26 toneladas, 25 toneladas, 971, eso decomisado por el ministerio, 7 toneladas, 615, decomisado por el OIJ, para un total de 33 toneladas, 586, solo en cocaína. Heroína, 470 kilos. Y marihuana, entre todos los cuerpos policiales, es 6 toneladas, 731 kilos, lo que nos da 40 toneladas de droga. Eso es muchísima droga, mucha. Y esto tiene que ver un esfuerzo muy importante. La mayoría de estas ciertamente es por el agua, donde el Servicio Nacional de Guardacostas ha hecho un trabajo extraordinario con recursos, si hay que decirlo, tal cual que nos ha apoyado la Embajada a los Estados Unidos con los buques que nos dieron, ha hecho que el patrullaje conjunto sea más efectivo. Esto es un dato, como le digo, relevante, en el sentido de que muchas personas, porque voy a decir las críticas antes de que las empiecen a poner, muchas de esta droga pueda que vaya hacia el norte del continente, porque gran parte va hacia el norte del continente, pero otra viene para Costa Rica. Y están utilizando nuestras aguas patrimoniales, nuestro territorio acuático, para trasllegar esa droga. Y es responsabilidad del Estado evitar que nuestro territorio, agua, sea utilizado para esto. Porque algunas personas dicen, mire, total, van para el norte del continente. No, igual están usando nuestras tierras, nuestras aguas, igual la introducen para acá, alguna parte y alguna otra parte. Además del poder de corrupción que tiene esas toneladas de droga que genera muchísimo dinero que viene a corromper a la ciudadanía y ni qué decir en algunos casos cuerpos policiales lamentablemente que se han visto involucrados. Ciertamente que así lo es. En el pasado lo hemos visto, donde ha habido corrupción en algunos cuerpos policiales, la menos, pero lo ha habido. Y esta droga también va manchada de sangre. Muchas personas han muerto y mueren por esta droga. Porque cuando un cargamento de droga cae, es muy probable que alguien tenga que responder por esto. Y entonces son vidas que se pierden aquí en Costa Rica o en otros países. Y todo esto va manchado de sangre. Que al final, como le digo, es un trabajo muy arduo, muy eficaz, donde solo en una semana, en un trabajo que se hizo hace algunos meses, se incautaron 6 toneladas de cocaína y tomando... Vea, si usted hace multiplicaciones aquí, son 33,586 kilos. 33,586 kilos. En Costa Rica, un kilo de cocaína vale 7 mil dólares. En Estados Unidos puede costar hasta 35 mil dólares. En Europa ya sube más. En Europa puede costar hasta 45 mil y en Asia puede costar hasta 100 mil dólares un kilo. Hijo de Dios. Cuando es pasta base de origen, que toda esta es pasta base en su mayoría. Pero si usted multiplica 33,586 por 35 mil dólares, le da una locura de millones. Yo creo que ni la calculadora le da... Se nos salen los decimales. Se salen decimales, exactamente. Entonces, para que las personas tengan una idea del trabajo tan arduo y eficaz que se ha hecho en este año en relación a ese tipo de temática. Estamos en horizonte de su programa de Cultura Ciudadana. Les recordamos esta transmisión. Usted la escucha a través de 96.3 Radio Centro, la radio completa. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Además, nos pueden escuchar en el Facebook. Ahí hemos compartido ya en diferentes grupos la señal. Ahí está en vivo. Quedará esta entrevista para que usted la escuche, la comparte, la valore con sus amigos, con sus amistades. Estamos hablando con el señor Ministro de Seguridad Pública, el licenciado Michael Soto Rojas, acerca de los resultados del año 2018. Y ahora, después, ahí en el transcurso del programa, estaremos hablando de los retos del 2019. Les recuerdo también, disponen del WhatsApp, programa Horizontes, 83-4141-4142. Anótelo ahí en su teléfono, WhatsApp, programa Horizontes, 83-4141-4142. Entonces, toqué el tema ahora de la corrupción, señor Ministro. ¿Cómo ve usted este tema tan peligroso dentro de los cuerpos policiales? En el pasado se dieron casos, inclusive en la fiscalía. Recuerdo una entrevista que estuve yo, una conferencia de prensa, perdón, en la fiscalía. Estuve hace unos años, cuando estaba don Jorge Chavarria, que se hablaba de una persona muy cercana a la figura del fiscal en ese momento. Igualmente, expolicías, como un exdirector de la Fuerza Pública. También policías que estaban de alta, como llaman, es decir, en servicio, que se han prestado para brindar información, para facilitar o para distraer a sus compañeros. También, este, ¿cómo se analiza esto? Yo sé que en otros programas le he preguntado lo mismo, y no sé si ya se ha venido implementando algo que ustedes manejan con mucho éxito en los cuerpos policiales, en el organismo de investigación judicial, como es la hoja de vidas, es decir, la hoja de vidas y costumbres. Hay policías que, de ahí uno los de ahí, no les salen los números. Yo digo que, pareciera que lo que me enseñaron a mí, que dos y dos son cuatro, dos y dos son 525, no salen los números. Recientemente, ustedes, este, en coordinación con el OIJ, hicieron un trabajo muy grande con un grupo llamado Los Laras, si mal no recuerdo, por el lado de Sagrada Familia. A nosotros nos había escrito una gran cantidad de gente diciéndonos, hasta nombres de policías, que habían oficiales de policía que estaban al servicio de ellos, que les brindaban información, y creo que dentro de los procesos de investigación, inclusive ustedes detuvieron a algunas personas que vestían el uniforme de la Fuerza Pública. ¿Cómo analizan ustedes los intentos o los hechos de corrupción que se dan en los diferentes cuerpos policiales que pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública, y como bien lo dice usted, al fin y al cabo, a todos los cuerpos policiales del país? Sí, aquí es importante decir que ningún cuerpo de policía del mundo está exento de corrupción. En todos los lugares del planeta, en todos los cuerpos de policía, existen, existieron y existirán policías corruptos. Aquí el tema es estar atento y tratar de evitar, y si ya se dio, pues tratar de ir limpiando los cuerpos de policía. Aquí debo indicar que, bueno, por mi cercanía y afinidad con el organismo, durante estos meses se han trabajado y se están trabajando en casos, investigaciones donde hay policías involucrados. Y yo he tratado de facilitar toda la información posible para ir limpiando los cuerpos de policía. Bueno, como el caso que usted mencionó recientemente, donde habían personas involucradas, se realizaron detenciones, se brindó información y se facilitó para que ahí vaya el debido proceso y un juez establezca si son responsables o no. Igual ha ocurrido con Guardacostas, donde en su momento recién nombrado, yo en este puesto, habían personas involucradas y se hizo una limpieza importante. Y pues hay investigaciones en curso, de la misma forma, y las hay ahora y las habrá en el futuro. Yo lo que sí les digo, mis compañeros, y aprovecho que esto lo escuchan la gran mayoría de oficiales de los cuerpos de todas las policías del país, que brinden la información necesaria cuando tengan conocimiento de hechos de este tipo. Yo creo mucho en una frase bíblica que dice, un proverbio, que más vale el buen nombre que el dinero. Más valen sus apellidos que le dieron su mamá y su papá, su nombre como tal, que el verse involucrado en un dinero y después ser catalogado como un delincuente, un corrupto, un ladrón. Y ahí es, bajo esa premisa, y lo repito constantemente a los muchachos cuando entran nuevos al curso básico, que hay que cuidar el nombre, que aunque uno a veces tenga limitaciones económicas, que todos la tenemos, más importante es cuidar ese prestigio y ese nombre que usted le dio a sus hijos también. Entonces, con premisas, con valores y principios, hemos tratado de irle inculcando esto a los muchachos nuevos, a las jefaturas. Pero bueno, hay que trabajar en eso, ciertamente hay que trabajar en eso. Yo lo que le puedo decir es que yo le facilito todo lo que yo puedo al organismo para generar información para que ellos desarrollen sus casos donde hay involucrados policías. ¿Existe alguna unidad a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública que se dedique a tratar de detectar este tipo de situaciones? Bueno, en el Ministerio debería haber una inspectoría, como ocurre en el organismo, por ejemplo, que es mi base de referencia, donde están asuntos internos y además hay una fiscalía que ve anticorrupción, que yo creo que eso sería bastante útil, pero ciertamente ahorita no la hay y aunque no exista, no podría yo utilizar como argumento que el que no la hay no podríamos hacerlo. Siempre hay mecanismos para procesarlos. Siempre hay mecanismos. Y como le digo, hay una buena comunicación con los entes que corresponden y se han abierto casos recientemente. Además que hay un artículo de la Constitución Política que prevé la posibilidad de ante algún tipo de circunstancias separar personal de la institución, que en su momento lo utilizó la administración anterior. Hubo algunos problemas, ¿verdad? Lograron mantener algunos despidos y otros se tuvieron que reincorporar. Bueno, yo estoy utilizando esa metodología prudentemente, pero con certeza. O sea, cuando tenemos un caso donde hay una persona involucrada, tenemos varios policías en prisión preventiva, aplicamos el despido de inmediato. Y también estamos en ese proceso de renovando el personal. Pero debo decirle que también se detectan personas que quieren entrar al ministerio con antecedentes criminales o personas que tienen vínculos con algún tipo de estructura nacional. Y pues estamos atentos, si era lo que usted decía un poquito de vidas y costumbres, tratar de conocer quiénes son las personas que quieren reclutarse con nosotros, consultarlos en las diferentes bases de datos. Pero también hay que ser claro, muchos se corrompen en el camino. Entonces, yo creo que si es un muchacho nuevo, joven, que está entrando a la policía y que cae en algún grupo donde hay gente que perdió su visión, bueno, esa persona debe mantenerse en la línea y evitar el ser contaminada y que existan los focos de corrupción como en realidad existen. Reorganizaciones que se han dado durante la gestión, soy el señor ministro, don Michael Soto Rojas, en seguridad pública. Hemos visto el servicio guardacostas con varios cambios muy positivos. Algunos amigos nuestros de diferentes embajadas que colaboran con el país, que compartimos con ellos, nos han hablado de una manera muy positiva en cuanto a la agilidad y los cambios que han venido favoreciendo mucho la gestión de lucha contra el crimen organizado, el crimen internacional. Veríamos en los próximos meses ante algo que ya se hizo público. Yo sé que en algún momento yo mismo le había dicho a usted que no lo iba a hacer público, pero aquí me llaman a cada rato y me dicen es que el señor director de la PCD ya se va a acoger a la jubilación. Bueno, es un derecho legítimo y cuando él se vaya, me han dado tantas fechas que yo prefiero no decir ninguna fecha, pero ahí hay otra oportunidad también para reforzar y remozar la PCD, Policía de Control de Drogas. Bueno, yo debo decir que yo respeto mucho al director de la PCD, me parece que es una persona que se ha mantenido en el cargo durante muchos años y la PCD realmente ha sido una policía exitosa por incautaciones, por cantidad de detenidos, por estructuras criminales desarticuladas. Además, es una policía donde los niveles de corrupción han sido muy, pero muy, muy, muy bajos y eso me parece que tiene gran mérito los directores. Sería uno muy mezquino decir lo contrario. Bueno, el señor tiene la posibilidad, el señor Solano tiene la posibilidad de acogerse a la jubilación cuando lo estime oportuno. Yo creo que todas las organizaciones son perfectibles de mejora. Probablemente cuando me vaya yo, el que venga sea mejor y así lo espero por el bien del país. Entonces, que el ministro que venga sea un buen ministro y que refresque y haga cosas mejores, innove. Yo creo que hay un dicho popular que dice que el que llega siempre es mejor que el que se va. Y yo espero que así sea en mi gestión y de esto no escapa ninguna otra institución. Nos dice aquí don Emiliano, un oficial de la Fuerza Pública, Emiliano Chávez, nos está escribiendo por acá y me gusta este tipo de comentarios realmente. Dice, desde San Carlos, Emiliano Chávez, saludos don Edgar y gracias al señor ministro por reconocer nuestro esfuerzo y todo el trabajo que realiza nuestro gremio. Tommy, un oficial que siempre es muy acucioso allá de la zona de Tortuguero. Saludos en frecuencias de Tortuguero. ¿Qué pasará con los altos mandos que están involucrados con la corrupción? Pregunta. Ok. Jorge Ramírez dice, buenas tardes don Edgar, hace falta seguridad en los buses, en las paradas, en el comercio. Ayer se ve bastante inseguridad en San José y en Heredia, pero por la... no, seguridad, perdón, pero en las noches, en las paradas de Heredia hace mucha falta. Que el ministro se ponga las pilas y que nos siga ayudando como ayuda a otras partes del país. Le dicen por acá. Igualmente hay otra persona por acá que vamos a ver. Dice, pregúntele por favor cómo si ahora los portadores legales... Ah, bueno, estamos... Este es un tema que lo tenía aparte. Prefiero que la respuesta a este me la dé después, porque es un tema que me han tenido bombardeados de que anuncié la presencia suya, señor ministro. Las personas de prodefensa de las personas que favorecen el uso de armas... Me empezaron a bombardear. Yo creo que superamos la ciento y resto de mensajes, pero le dejo la inquietud. Dice que pregúntele cómo si ahora los portadores legales tenemos que presentar, además de la cédula, la matrícula con la nueva directriz, cómo hacemos para que otros delincuentes en las calles no tengan acceso a las balas de AK-47 como el caso de los Gavino en Alajuela, nos dice. Ok. Sabe mucho de armas el hombre. Gilberto Figueroa dice excelente la presencia del señor ministro ahí. Démosle las gracias. Jesús Ramírez también dice gracias al señor ministro por el trabajo que están realizando. Fernando le hace la seña ahí con el dedito que dice que está muy bueno en el trabajo. Ya eliminaron la llamada telefónica en el programa. Sí, cuando estamos con una personalidad como el señor ministro, tratamos de no recibir llamadas telefónicas. Ojo que don Michael no nos ha dicho que no. Es una disposición nuestra y así es que lo invitamos para que nos haga las consultas vía WhatsApp al 83-41-41-42. ¿Por qué es? Porque en ocasiones la gente se nos sale de tema y el programa no alcanza el tiempo. De hecho, hay mucha gente que nos insiste que una hora es muy poco tiempo. Yo les digo que me deben descansar un poquito también. Ok, don José dice esperemos que los extranjeros indeseables los deporten ya que me llamó la atención de colombianos detenidos que tuvieran refugio en Costa Rica y este lideraba una banda internacional de drogas de los carteles mexicanos nos dice don José por acá. Después nos dice Margarita Volandi dice por favor que hagan algo en migración es un relajo en este país vienen, entran de todos no hablemos solo de los nicaragüenses hablemos de todos todos entran aquí cuando les da la gana hacen lo que les da la gana que se va a hacer con la migración y aquí voy a leer otro que lo recibí como 20 minutos antes del programa que nos dice Luis Alberto Cordero nos decía también algo parecido que se va a hacer con el caso de la minería siguen entrando por la libre y esto se propicia para, se presta para mucha corrupción se propicia también que algunos oficiales se hacen de la vista gorda no sabemos con qué intereses con este montón de preguntas si le parece mejor nos vamos a la pausa para no interrumpirlo señor ministro vamos a una pausa rápidamente acá en Horizontes hoy compartiendo con el señor ministro de seguridad pública el licenciado Michael Soto Rojas acá en vivo en Horizontes su programa de cultura ciudadana retornamos decían que borracho o con cocaína si seríamos amigos decían que con metanfetaminas pasarían ese examen finalar pegamento no sería un problema totalmente seguro la fiesta nunca acaba decían que la heroína sería el viaje de mi vida me ayudaría a olvidar mis problemas dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él decían que la primera dosis no me atrataría decían que el ritalin me ayudaría a concentrarme decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes mentía 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 descubre la verdad la verdad de las drogas vidasindrogas.org vidasindrogas.org la cascada stay house nuestra especialidad carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad en un ambiente relajante y con excelente atención disfrute de su almuerzo cena familiar o de negocios la cascada stay house con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico desde mil novecientos sesenta y cinco restaurante la cascada en san rafael de escazú costado oeste de super zareto reserve ya al veintidós veintiocho noventa y tres noventa y tres la cascada stay house whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos ya estamos de regreso en horizontes su programa de cultura ciudadana a la persona que nos está llamando al celular obviamente no podemos responder porque estamos al aire estamos en vivo así es que se nos dificulta a las preguntas que le hice anteriormente que usted tomó nota don Jairo nos dice por acá qué pasó con el aumento de salario señor ministro estamos esperando que nos suban el salario lo escuchamos a usted decir que ganamos muy poco pero ahí no lo vemos ok y después vamos a ver francisco nos dice por acá francisco lo aiza nos dice excelente la labor que ha realizado fuerza pública de los diferentes cuerpos policiales no trabajo en seguridad pero la verdad es que hay que reconocérselo quiénes son esos bueno no voy quito esa palabra quiénes son las personas que no reconocen la labor digámoslo así es un reconocimiento para usted señor ministro ahora sí ya no lo interrumpo porque el tiempo huele aquí y se nos va muy rápido no temas muy muy importantes pero igual yo siempre estoy dispuesto a venir muchas gracias muy amable este bueno para Emiliano Chávez de San Carlos debo decirle que efectivamente la zona de de San Carlos la zona norte fue una de las regiones donde mejores resultados tuvimos la región ocho Huetar norte hay una disminución importante de dieciocho homicidios eso es muy bueno yo le reconozco mucho el trabajo al señor Ortega al señor Jimmy que están por allá de director y subdirector regional y me parece que han estado trabajando muy bien al principio tuvimos muchas críticas de la comunidad hicimos algunas actividades y la comunidad de San Carlos debe saber que la fuerza pública que tienen en la zona es de de muy alta calidad Tony Tommy de Tortuguero habla de altos mandos de corrupción Tommy lo invito a que denuncie puntual y absolutamente yo quiero aprovechar para decir que el tema de cuando se hacen denuncias que sean denuncias con fundamento sobre hechos muy concretos porque lamentablemente tenemos la costumbre algunas personas tienen la costumbre más bien de hacer señalamientos sin fundamento aquí lo pone si lo leo 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 usted siempre dice señor ministro le dame lo bueno lo malo y lo feo así es que vamos a leerle le dice Tommy dice pregúntele al señor ministro qué pasó con el leo textual pregúntele al señor ministro qué pasó con el alto mando que encontraron borracho en san carlos cuando estábamos con la situación del huracán oto él estaba borracho en servicio y con su arma de reglamento desconozco yo no estaba cuando el huracán oto yo trabaja en el oij con sólo que pregunte el ministerio porque todos sabemos quién es pero yo no quiero decirlo con sólo que pregunte el ministerio al tomando borracho en el huracán oto sí y la verdad es que sí pareciera que en algún momento hubo gente que estaba dispuesto a a protegerlo pero bueno ahí son las cosas que se van generando cuando es un alto mando la gente dice bueno que se le aplique como se le aplica un caso he ido varias veces a a tortuguero creo que es donde más habré ido y no 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 he podido saludar a a tommy este a cada rato voy a tortuguero pero bueno no no desconozco el caso voy a preguntarlo si él la otra vez él había me parece que la misma persona de tortuguero que había hablado de la alimentación en algún momento y se corrigió se corrigió lo de la alimentación la delegación se hicieron unas pequeñas mejoras pero la delegación está en un lugar un poquito complicado faltaba el asunto de las armas que el señor subdirector este nelson estaba de vacaciones yo hablé con nelson muy amablemente nelson me dijo yo personalmente voy a ir voy a llevar una especie de archivador porque las armas las dejaban no tenían donde guardar las que quedaban en el suelo o sobre las camas las armas todas quedaban ahí continúe señor ministro y también pues ahí ya hay policía turística ya estamos haciendo patrullajes ahí en la zona con con la gente de fronteras y la gente guardacostas pero si él habla de algunos otros casos que este del policía al tomando borracho en el huracán otto vamos a revisarlo no no tengo idea está en sintonía y dice para que usted lo anote señor ministro que no han hecho nada sobre el asunto de las armas es decir don nelson el señor subdirector nos quedó mal seguramente se le olvidó porque si nosotros hablamos con él cuando regresó de vacaciones no han hecho nada sobre el caso de las armas gracias tomy vamos con otras preguntas bueno muy bien bueno el tema de la seguridad en buses y paradas hemos tratado porque a veces no tenemos todo el personal que quisiéramos de reforzar las áreas de movimiento de las personas y sobre todo en provincias como al ajo de la heredia san jose y cartago que son donde se movilizan más personas hemos tratado de incidir en las zonas de acuerdo a la mayor cantidad de denuncias donde ocurren hechos o eventos y hemos colocado las personas y él lo dice debe tener razón debe ser cierto o es cierto el asunto es que andar moviendo el recurso de un lugar para el otro un lugar para el otro no podemos dejarlos fijos en un punto si hay paradas en qué sé yo un kilómetro hay que recorrer esas paradas ese kilómetro y venir pero si se hacen esfuerzos importantes en el tema de las armas eso es como un programa completo verdad yo yo me he reunido con los señores de un grupo que no sé si es este porque veo que me han dicho que son varios yo pensé que me había reunido con un grupo donde hay un señor esteban y otras personas ahí que muy amablemente prodefensa seguramente este y que en algún momento yo les hice ver cuál era mi posición al respecto de este tema de las armas yo insisto bueno con el cierre de los homicidios del año pasado el 70 por ciento de los homicidios en el país fueron con arma de fuego el 67 de este año son con arma de fuego bajo un poquito porque nos enfocamos en las armas de fuego el tema de las armas de fuego es un tema complicado yo ya lo he dicho al portador la persona que porta su arma de fuego legalmente estamos bien estamos claros yo también soy de la creencia o la creencia no de la perspectiva por unas cuestiones técnicas de que las personas deben portar deben tener derecho a portar un arma y no tres como está ahorita en la ley hay un proyecto de ley ellos lo saben ellos han ido a hacer lobby a la asamblea legislativa han hablado con diputados y pues ir a votación los diputados dirán si o si no lo que yo sí les puedo decir es que el mercado negro de armas es alimentado en gran medida por las armas que han entrado legalmente al país hay datos este precisos porque cuando llegan a destrucción al arsenal nacional se registra de cuáles armas vienen como denunciadas robadas extraviadas que han sido perdidas por empresas de seguridad o han sido perdidas por portadores legales o le liman las numeraciones porque también están registradas legalmente y muchas de estas armas terminan en el en el mercado negro y son utilizadas para matar personas y demás y por ahí va la línea yo sé que ellos tienen una opinión diferente yo la respeto este de hecho ahí en las redes sociales a mí me gusta a veces verlas ahí le dicen a uno de todo y lo ofenden a uno en todas las líneas pero bueno yo no ofendo a nadie yo soy respetuoso de la opinión de los demás pueden hacer el lobby que consideren oportuno yo me reuní con ellos les expliqué y pues la asamblea legislativa decidirá lo que corresponda yo lo que sí tengo aquí son los datos y un 67 por ciento son con armas de fuego y esas armas de fuego en gran medida este vienen del mercado lícito y esto de las AK-47 que él dice de hecho este año estaba viendo dentro de todos los decomisos que hizo fuerza pública este año se decomisaron 2 mil 155 armas de las cuales 14 son o AR-15 o AK-47 entre fusiles eso es pesado eso es pesado que no son tantas como la gente cree porque estamos hablando 2 mil 155 que sean 14 pero bueno hay pero la mayoría que son pistolas revólver esas son la mayoría y esas son las que entran normalmente entran por el mercado lícito y terminan en manos de la delincuencia porque se las robaron porque las perdieron porque las extraviaron por un montón de cosas que que ocurren en el tema de las deportaciones ese es otro tema de otro programa un día esto fui a la asamblea legislativa don Edgar y me preguntaban sobre el tema de la policía de migración y demás bueno yo les decía que la ley que hay en este país es esa y que aquí hemos firmado convenios y tratados internacionales no de ahora desde hace como 40 años y que yo en algún momento lo digo públicamente yo respeto mucho a don Gustavo y lo aprecio este yo en algún momento como ciudadano sin conocer desde adentro criticaba la gestión de don Gustavo en el tema de migración cuando usted ya se sienta en la silla y ve cuáles son los mecanismos legales que tiene para recibir rechazar etcétera bueno es complejo el asunto y aquí hay un montón de acuerdos convenios y tratados internacionales yo se lo dije a los señores diputados yo aplico la ley que hay y bajo esa ley este de aquí el país tiene una línea en ese en ese sentido ciertamente también debo decirlo porque hay un sentimiento xenofóbico y si alguien va a hacer una apreciación que la haga con datos el 10 por ciento de los privados de libertad para tomar una referenciación son extranjeros yo siempre lo digo si pareciera que queremos justificarlo nosotros diciendo siempre que es que los extranjeros y los extranjeros quizás por el grado de violencia que se ha utilizado en algunos homicidios es que queda en la mente de la mayoría de los ciudadanos que son los extranjeros que están haciendo pero somos los costarricenses los que estamos delinquiendo así es entonces eso también hay que decirlo en la dimensión justa como han habido muchos alguien está tocando de la puerta déjale que no estamos como ha habido muchos ciertamente hay extranjeros malos pero hay muchos extranjeros buenos que vienen a aportarle al país entonces en eso hay que ver una dimensión justa si vamos a hacer una opinión en ese sentido que estamos en todo el derecho hay que hay que hacerla luego el tema de minería me supongo que se refiere a cruzitas y correcto bueno el tema de cruzitas es otro tema muy complejo que en la policía de fronteras está en cruzitas permanentemente dice doña yari gómez don denis castillo que está en sintonía la señora gerente general del grupo extra que le mandamos un saludo respetuoso y dice que nos van a votar el estudio muy bueno de doña yari es que están haciendo una remodelación de pared de por medio gracias un abrazo y espero recibir el correo que usted me dijo que me iba a enviar doña yari porque no no lo he visto todavía continúe señor ministro bueno salud para doña yari buena amiga espero que haya pasado un feliz año y saludos para ella este el tema de cruzitas la policía de fronteras no se ha ido de cruzitas lo que pasa es que cruzitas el que conoce sabe que es una cantidad de territorio enorme impresionante tenemos una cantidad de recursos ahí de la policía de fronteras bastante no puedo decir el número por cuestiones de seguridad y constantemente los que nos siguen por redes sociales pueden ver que detenemos personas constantemente haciendo minería ilegal hay una coordinación con la fiscalía pasamos detenidos en flagrancia decomisamos amalgama de oro decomisamos mercurio detenemos y detenemos personas pero ese problema es un problema complejo porque en toda esa zona parece que hay yacimiento de mineral lo que hace que la gente quiera ir mucho ese lugar y aparte de eso hay problemas ahí asociados a temas de salud temas de prostitución de tráfico de drogas todo asociado con esto no es un terreno pequeño son montañas son hectáreas de hectáreas de bosque y la policía de fronteras anda allí hemos trabajado y abordado y no lo vamos a dejar el tema no lo vamos a dejar algunos momentos se han hecho algunas manifestaciones algunas personalidades políticas del país como que eso está en abandono pues no no estarán las mejores condiciones del mundo pero el ministerio la policía de fronteras está allí y ha estado allí seguirá estando allí haciendo lo que podemos con el recurso que tenemos excelente voy con los aumentos de salario aumentos aquí ya me lo estaban recordando no 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 dígale al caballero no me dijo el nombre eso sí cómo se llama este compañero ahora es otro muchacho que ahora es eduardo zúñiga que me lo está recordando y qué pasó no nos habla del aumento todos estamos atentos no zúñiga dígale que dígale a zúñiga que me escuche este es que son muchas preguntas vea yo yo quiero aclarar esto con mucha claridad para no generar una falsa expectativa yo creo que el salario de un agente uno es un salario bajo para la función que realizan eso lo creo yo verdad y probablemente todos ustedes compañeros que me escuchan yo en algún momento toqué el tema con el señor presidente que me parecía que debíamos hacer eso un aumento a la base digamos a la base del ministerio a los que tienen salarios más bajos que son habitualmente los agentes uno este y bueno las condiciones económicas del gobierno en ese momento eso fue hace unos meses atrás no son las mejores y no siguen siendo las mejores este es una conversación que yo tuve con el señor y él me dijo bueno que cuando las finanzas del país mejoren es una situación que hay que valorar yo en ninguna manera y quiero aclarar con mucho respeto y cariño he dicho que se va que yo lo voy a aumentar no yo estoy diciendo que voy a hacer el planteamiento lo hice y lo voy a hacer en el futuro pues para tratar de subirle el salario a los compañeros que yo creo que hacen una labor muy digna la gran mayoría este y que merecen un reconocimiento económico en ese sentido pero no es algo que esté cerca en el sentido que ya haya una fecha o que ya me hayan dicho que sí no es una lucha que yo voy a dar porque la creo justa pero no tengo claro que los recursos realmente los vayamos a tener en el futuro una pregunta muy interesante acá en cuanto al uso de los uniformes que están un poco militarizados en algún momento una de las administraciones anteriores creo que fue don Oscar Arias mal no recuerdo se habían eliminado los grados y se eliminaron algunas cosas para no militarizar el país pero poco a poco dice que se dice otra vez poco a poco estos uniformes fueron quitados por orden constitucional y un decreto y fue avalado por la comisión internacional de derechos humanos no así se pide al pueblo de costa rica repudiar esto ya que en costa rica no tiene no tiene ejército como para que el militarismo se repudie en esto cuál es la situación con los uniformes bueno aquí hay que aquí hay que crear un punto los uniformes del ministerio de seguridad pública no han cambiado en el sentido y ya les voy a explicar en cuál sí y cuál no la fuerza pública tiene el mismo uniforme azul que siempre lo va a seguir teniendo que es un uniforme de ciudad que es un uniforme que le caracteriza y demás lo mismo que el servicio nacional de guardacostas este en eso hay que ser tremendamente claros aquí se genera algún tipo de expectativa por el tema de la policía de fronteras ese es el tema que ya me lo están aclarando ese tema exacto porque hay que decir las cosas en la dimensión justa porque después van a decir que es toda la fuerza pública y los grados están de la misma forma que se cambiaron este ya ya no existe ni coronel ni este tipo de denominaciones sino que ahora es comisario comisionado comandante eso está absolutamente igual que es lo que ocurre con la policía de fronteras bueno con la policía de fronteras es una policía que trabaja metida en las montañas principalmente este que anda haciendo labores de protección fronteriza principalmente en la zona norte aunque tenemos en la zona sur es muy poquito porque bueno todos conocemos la realidad del contexto político y esa mimetización con la naturaleza por el trabajo que se hace con crucitas es un buen ejemplo para poder hacer esas aproximaciones a estas personas se requiere de un equipo que haga esa mimetización con la naturaleza pero es sólo la policía de fronteras ya no usan el uniforme color café oscuro todavía lo tienen porque de ahí hay que gastar esos uniformes pero se les compró un uniforme color verde que sirve para el tema de las aproximaciones le voy a decir porque cuando se hacían estos trabajos en crucitas por ejemplo el uniforme color café lo veían desde dos o tres kilómetros donde venían avanzando entonces es una cuestión de estrategia seguimos siendo un país pacifista yo soy el más pacifista de todos yo no creo en la violencia pero bueno todo el mundo tiene derecho a tener opiniones y yo respeto las opiniones de todo el mundo hablando de opiniones aquí le dice una compañera suya que creo que trabaja en dactiloscopía ella se llama patricia elena fonseca dúf dice un saludo al señor ministro michael soto le deseo lo mejor en este año y bueno y a nosotros a todo el equipo de horizontes en algún momento patricia me había pedido que ojalá que usted se diera lo voy a hacer público que se diera una vuelta por dactiloscopía porque habían algunas cositas ahí que después yo se las puedo comentar ahí creo que hay cosas que deben de ser revisadas por parte de la jefatura que tienen ahí y de la señora que es la que se encarga de esa unidad y como que faltaba afinar algunas cosas el ambiente estaba un poco un poco rudo por ahí vamos a ver nos dice doña yari gómez que aproveche aprovecha horizontes aquí para mandarle un saludo de parte del grupo extra a todos los ciudadanos de parte del grupo extra de parte de yari gómez que es para todos los oyentes de horizontes gracias doña yari igualmente vamos para ver por acá hablando de opiniones joseber mudes don michael soto no va a solucionar la inseguridad nacional atentamente joseber mudes aquí leemos lo bueno lo malo y lo feo así lo pide inclusive el señor ministro y nosotros también lo hacemos aquí a cómo llama el caballero le voy a decir joseber mudes joseber mudes y correcto correcto otro por acá porque si la plataforma informática del prato ha demostrado ser una excelente herramienta para brindarle a los oficiales toda la información certera que necesitan y el y en tiempo real esta herramienta no ha sido implementada en todos los oficiales de fuerza pública mi nombre es franklin arce franklin claro seguramente usted lo conoce debe ser un oficial no no sé quién es otro número aquí que termina en 66 21 no nos pone el nombre buenas tardes la policía sabe quiénes son los que venden drogas a la indigencia y se hacen los majes dices lo leo como tiene que ser así es todo san jose sucede que qué piensa hacer el señor ministro ok también tenemos por acá el tocayo que me ha tenido un barriado que dice que cuatro minutos cuatro minutos dice donde ni diosanto como no es tiempo nos dice el tocayo por acá que qué pasó con la con la con la con la paración ministro operativo limpieza antidrogas de la mora de ipin se había prometido y nunca se efectuó nunca llegaron hay dos búnker y mucho menudeo lo dejo hasta ahí porque no nos va a alcanzar bueno para ir viendo ya donde nos cayó con el reloj denis regáleme los tres minutos que quedan bueno en relación a don jose bermúdez este tiene razón una persona no resuelve el problema de inseguridad una policía no resuelve el problema de inseguridad un problema de seguridad lo resolvemos todos los ciudadanos entonces yo le agradezco mucho el comentario porque tiene usted toda la razón michael soto no va a resolver el problema de inseguridad lo resuelve costa rica en el tema la plataforma prat si es una plataforma muy útil alexander este con sus con gamboa con sus compañeros hace un trabajo excepcional trabaja muy bien y es una plataforma bastante útil que se ha tratado de diseminar hasta donde sé con muchas de las jefaturas pero también tiene una capacidad la los servidores limitada pero si hacen las peticiones y todavía hay espacio yo no tengo ningún problema porque la idea es que las jefaturas la tengan el tema de las ventas de drogas otro tema de un programa verdad es un tema bastante complejo este año don edgar va a pasar como el año que mayor cantidad de comisos se han hecho en dosis pequeñas según los mega operativos hemos decomisado 882 kilos de droga en dosis pequeñas eso es una cantidad brutal de droga porque son dosis pequeñas no que nos encontramos unos kilos son dosis pequeñas y ese es el interés donde los muchachos andan de comisa y de comisa y de comisa y de comisa este y bueno pueda que haya que mejorar pueda que la situación haya que corregir lo cierto es que el asunto no es tan tan sencillo ya me queda como un minuto en el caso de la mora tiene tiene razón este dos minutos dos minutos que amable ni es que gentil que desprendido regalo de reyes el señor de la mora así es cierto lo habíamos hablado hace unos programas atrás este estuvimos con los operativos de fin de año y ahora empezamos con los operativos de verano verdad vamos a enfocarnos mucho hacia las zonas de turismo y demás sin descuidar las ciudades por supuesto lo voy a anotar otra vez mi estimado ahí me disculpa vamos a trabajar no es que eso le vaya a solucionar el problema pero nos vamos a dar una vuelta yo creía que era yo sé que pis es parte de la mora es parte de pis yo lo tenía como para todo y pis pero vamos a enfocarnos ahí en la mora porque creo que es importante este no y finalmente en este minuto le agradezco mucho la oportunidad de poder venir y hablar con los compañeros porque yo siento que este es un medio para referirse directamente al ministerio sé que escucha muchas otras personas este muchas gracias a todos por el esfuerzo por el trabajo por todo lo lo hecho durante este año todos los méritos positivos son para ustedes mis compañeros y bueno pues los negativos los asumiré yo porque también hay cosas don edgar que subieron delitos que subieron pero vamos a seguir trabajando duro y fuerte para que la situación de seguridad del país mejore vamos a tratar de lograrlo y que dios nos ayude a todos excelente nos dice rafael guillén elizondo ex compañero suyo saludo por este prestigioso escuchando este prestigioso programa un saludo para todos los felicidades activos y a los que han estado en este peligroso trabajo recordando a los que ofrendaron sus vidas por una costa rica libre y democrática y justa yo quisiera invitarlos y a usted también señor ministro lo invito las veces que quiera regresar por acá también y este mañana estará don maynor anchía por acá así es que lo invito para que lo sintonice igualmente a su jefe de prensa don jaime si baja que nos acompaña hoy por acá no muchísimas gracias y bueno mañana escuchamos a don maynor que probablemente ahí me está escuchando un saludo afectuoso para él gracias señor ministro las puertas de horizontes como siempre están abiertas muy agradecido y seguiremos aquí apoyando toda la gestión suya muchas gracias muy amables a ustedes amigos y amigas gracias por habernos acompañado mañana a las tres de la tarde regresa horizontes recuerde esta entrevista está en el facebook de programa horizontes costa rica buenas buenas tardes buenas tardes